Música Acabamos de terminar el café UAM de la innovación sobre regulación del lobby en España. Creo que ha sido un buen ejemplo de colaboración entre universidad, investigadores y sociedad civil. Teníamos representantes de tres fundaciones, instituciones, organizaciones profesionales y hemos tenido la oportunidad de tener una conversación muy amplia, de gran relevancia académica, pero sobre todo también de gran relevancia pública sobre cómo hay que regular los lobbies en España y cómo debemos reformar el Estado y el Gobierno para que tengamos auténticas oportunidades de participación ciudadana y mejoremos la calidad legislativa. Y creo que ha sido un buen ejemplo de cómo en encuentros como este podemos generar ideas innovadoras para mejorar nuestra vida colectiva a través del contacto y el debate entre academia, universidad y sector privado y sociedad civil en general. Música Desde mi punto de vista es fundamental que la universidad inste activamente el debate sobre temas que no estén relacionados exclusivamente con las materias objeto de estudio académico, que estén más vinculadas con la realidad social, que estén más vinculadas con las necesidades empresariales, con la innovación y por eso estos cafés me parecen un enorme ejemplo positivo de cómo la universidad puede hacer de canal de comunicación entre los estudiantes universitarios que están aprendiendo y la sociedad civil, el mundo de las empresas, que es lo que yo represento. Música 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 Música